20 años después, Ramón Ramírez tiene muy claro lo que significó para él la Copa América que se realizó en 1993. Fue el despegue de su carrera. Así lo explicó el exjugador, quien compartió con récord lo que fue haber jugado un torneo en el que, sin duda, se dio a conocer al mundo. El despunte, por supuesto. La oportunidad del doctor de haberme dado la posibilidad de ser titular. El tenerme la confianza en ese torneo tan importante para jugar en una posición en la que habitualmente no jugaba. Me dio a conocer, realmente me dio a conocer al mundo con esa Copa América. El doctor Miguel Mejerón siempre fue un entrenador disciplinado, que nos exigía al máximo, pero que también era una persona que nos sabía guiar. Era como un tutor para todos nosotros, que nos ayudaba dentro y fuera de la cancha. Yo siempre lo vi muy dispuesto a sacar el mejor provecho de cada uno de nosotros. Y conmigo lo que más le estoy agradecido es que me haya dado la oportunidad y que me haya tenido toda la confianza. Me sentía como que estaba recibiendo la oportunidad de mi vida y que si la aprovechaba iba a continuar. Si no, pues a lo mejor me iba a quedar en el camino. Entonces yo la veía como la gran oportunidad. Sin duda que fue así. Sí, te repito, porque con el paso de los años me di cuenta que esa Copa América me dio a conocer en la selección, me dio a conocer más con mi equipo, me dio a conocer al mundo. Todo, cosas que realmente no se pudieron haber conseguido si no hubiéramos tenido esa actuación en esa Copa América. Agradecido con Miguel Mejia Barón, quien le dio la oportunidad de estar en el tri, Ramón contó también que en aquel torneo que se jugó en Ecuador, el coraje y deseo de callar bocas fue lo que animó al equipo mexicano a salir adelante y ser el subcampeón de la Copa América de 1993. Yo creo que muchos no sabíamos ni a lo que íbamos en un principio y yo creo que casi estoy seguro que la mayoría no nos imaginábamos que íbamos a venir con esos resultados. Confiábamos mucho en nuestra capacidad, pero desconocíamos el nivel de los otros. Entonces sí íbamos con cierta incertidumbre. Fue de menos a más, empezó a soltarse, empezó a jugar descaradamente, creo que todos empezamos a aportar, todos queríamos demostrar y de pronto, sin deberla ni temerla, estábamos en la final, incluso ganándole al anfitrión en semifinal, que fue Ecuador. Me acuerdo que salíamos a la calle y los únicos comentarios que escuchábamos, qué bueno que nos tocó México, íbamos a estar en la final, fue lo mejor que nos pudo haber pasado y nos sentimos seguros de que Ecuador, siendo el anfitrión, va a estar en la final. Y bueno, pues nosotros decíamos, vamos a esperar, vamos a esperar, quizá haya sorpresas y quizá eso que están creyendo en nosotros, se los vamos a demostrar de otra manera en la cancha y nosotros como ese fiera, estábamos nada más al acecho y esperando que pitar el partido para demostrar todas nuestras condiciones y creo que los sorprendidos fueron ellos. Yo creo que todos también al escuchar eso, redoblamos el orgullo y el esfuerzo dentro de la cancha, sentimos que nos estaban menospreciando y que de alguna manera, bueno, pues es parte del deporte y que la única forma de revertirlo es en la cancha, entonces nosotros guardamos silencio también por consejo del doctor Mejía Barón, de todo su cuerpo técnico, que en los momentos en los que pudiera haber más calentura, ellos nos compensaban y entonces nos ponían listos nuevamente para que toda nuestra atención estuviera en el partido. Con imágenes de Ricardo Flores, Óscar Ramírez y Miguel Pontón, informaron para Récord TV, Álvaro Cruz y Carla Uceta. ¡Gracias!